Bueno, buenos días a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir tan pronto también. La verdad es que estoy un poco nervioso ahora porque creo que se ha generado un poco de expectativa de más. Hay otras charlas empezando, si queréis cambiar todavía estáis a tiempo. Bueno, me voy a presentar, en primer lugar, gracias a los organizadores, gracias por haberme invitado. Es un placer estar aquí hoy para contar nuestra experiencia con .NET Core. Me voy a presentar antes de nada, aunque bueno, habéis leído un poco la presentación mientras estéis aquí. Os habréis fijado en una cosa y es que en la foto soy mucho más guapo y es porque está tuneada con una aplicación. De hecho, veréis que tenemos un poco de vicio con esa aplicación, os lo voy a enseñar. Bueno, soy el fundador de Codis de Software, somos una empresa que llevamos unos cuantos años desarrollando en .NET. Hacemos un sistema de control de versiones y realmente, por presentarme un poco, pues bueno, mi motivación. Yo soy un programador y la mejor manera que vi hace casi 15 años fue fundar una empresa para poder seguir programando. Durante unos cuantos años funcionó, me dejaban programar, últimamente un poquito menos. Pero bueno, mi objetivo para después del verano es estar 100% programando otra vez. Y bueno, pues la genial idea fue hacer un sistema de control de versiones para competir con los CVS, con los subversions del mundo. La mala suerte fue que justo aquel año Linux Torvalds no tuvo otra idea que hacer Git. Así que nos puso las cosillas un poco más complicadas. Mi objetivo para hoy es compartir nuestra experiencia trabajando en .NET cross-platform, multiplataforma. Y cómo hemos ido migrando a .NET Core, al final, o bueno, .NET Core, como digo normalmente. Nosotros hemos trabajado mucho en .NET, mucho en Mono y últimamente también con Core. Y el objetivo es tratar de contar las experiencias que hemos aprendido y espero que saquéis algo positivo. Para empezar y daros un poco de contexto, os voy a contar quiénes somos, qué es el producto que hacemos y por qué está hecho en .NET. Que seguro que os lo preguntéis. Bueno, este es nuestro equipo. De hecho, tenéis premios si entráis en la web y veis quiénes están tan bien tuneados. No todos son rubios, ni tienen barba, ni son tan guapos. Bueno, el caso es que somos una empresa pequeña, somos 18 personas en total. Llevamos desde el año 2005 trabajando. Y bueno, una de las cosas más bonitas es que somos prácticamente un grupo de amigos. Mucha de la gente que está aquí en el equipo lleva desde el principio, lleva desde el año 2005, 2006. Lo cual quiere decir que la media de experiencia del equipo es más de 7 años ahora mismo. Bueno, tenemos menos gente joven porque se ven haciendo viejos y no los hemos cambiado. Y de hecho tenemos aquí en primera fila algunos, así que si luego les queréis hacer preguntas o si no os gusta, pues mejor les pegáis a ellos que a mí. Bien. Desarrollamos productos de control de versiones, lo cual es un poco diferente a lo que suelen hacer las empresas con .NET. Y desarrollamos tres productos. Plastic SCM, Plastic SCM, yo digo siempre Plastic SCM, Plastic, que es nuestro producto principal, es del que más voy a hablar. Así que simplemente que sepáis un poco, es un control de versiones, es una alternativa, una de las pocas alternativas que hay a Git. Y está hecho prácticamente entero en .NET. Después tenemos Semantic Merge, Semantic Merge, como me gusta decirlo a mí más castizo. Y es una herramienta de disk y de merge que entiende el código. Yo creo que cualquier desarrollador habrá pensado alguna vez, ¿por qué cuando muevo un método de C Sharp no entiende lo que estoy haciendo? Bueno, pues justo es lo que intentamos hacer con Semantic. Llevo unos cuantos años en el mercado y, bueno, pues estoy seguro que os va a gustar si le echáis un vistazo. Y luego, juntando un poco las otras dos tecnologías, sacamos hace cosa de un año y algo G Master o G Master, que es un cliente de Git que es gratuito y que, bueno, pues junto a parte de la tecnología semántica más la tecnología de Plastic. No es entero, o sea, Plastic es mucho más grande. Plastic es nuestro producto principal y es el que nos da de comer realmente. Pero, bueno, los otros dos son en esa línea siempre de control de versiones. Una anécdota es que Plastic hacía check-in o commit, los que controláis Git, que sabéis casi todos, en el año 2006. Entonces, muchas veces nos preguntamos, ¿qué lleváis haciendo desde el año 2006 hasta ahora? Porque hacía ya unas cuantas cosas. Bueno, pues evolución y evolución y mejorar cosas. Bueno, si mandáis vuestra tarjeta, una foto de la tarjeta a arroba semanticmerch, os damos una licencia gratuita por un año de Semantic. Así que, si lo queréis probar, pues os ahorráis los 50 euros que vale la licencia. Bien, tenemos clientes de todo tipo. Esto es un poco por daros contexto de los retos a los que nos enfrentamos con este desarrollo. Pues muy variado también, desde empresas muy pequeñitas, sobre todo estudios de videojuegos súper pequeños, porque en videojuegos somos bastante buenos y tenemos muchos clientes, y puede ser un juego indie con dos personas que está arrancando, hasta empresas multinacionales muy grandes. Pues tenemos gente en automoción, como Delphi, tenemos gente en seguros, tenemos gente en banca, algunos logos chulos, como la NASA, pero bueno, es un equipo pequeño, que queda bien ponerlo siempre en las presentaciones, pero no es un equipo muy grande. Y bueno, pues ya os digo, muy variado. Rolls Royce Nuclear, muchos tipos de clientes distintos en estos años, afortunadamente, porque sin ellos no estaríamos aquí. Y luego, pues los más, no diría los más importantes, pero sí, los que más usuarios tienen, pues para daros también una idea de la carga y la dimensión a la que se enfrenta Plastic, sobre todo, pues Delphi, que es una empresa de automoción, pues resulta que tiene más de 3.000 desarrolladores. Hace un montón de cosas ahora de coche autónomo, y bueno, pues están contratando desarrolladores a tope. Bueno, pues ahí tenemos nuestro cliente más grande con 3.000 desarrolladores usando Plastic. Bueno, Maffre aquí en España, aunque el 50 y tantos por ciento de nuestro negocio está afuera, tenemos algunos clientes importantes aquí, como por ejemplo Maffre, o bueno, Samsung es Corea del Sur, en Corea del Sur también tenemos algunos y algunas historias curiosas, y bueno, pues equipos de más de 500. Ya os digo, al final es un sistema que tiene que funcionar desde un portátil hasta un gran servidor consumiendo 24 gigas de RAM, ¿no? Pues bueno, es algo, es un auténtico reto. Plastic en concreto, nuestro producto, pues bueno, es un sistema de control de versiones, es muy bueno para trabajar en tareas, es para lo que lo hemos creado, es muy bueno también con RAM y con merges, que es nuestro core, si veis Semantic Merge, pues bueno, va todo en tema de merges, y una de las cosas que nos diferencia de Git y que nos permite seguir en el mercado con un cierto margen es que somos muy buenos con grandes ficheros, y esto es sobre todo lo que nos ponen en el radar de la gente de videojuegos, necesitan nuevamente proyectos muy grandes. Teníamos como clientes, hasta que cerraron desgraciadamente la gente de Telltale, que a lo mejor os suena a los más jugones, pues estos tenían repositorios de 4 teras, esto es algo que normalmente no se maneja en otros controles de versiones. Bueno, es muy visual e intentamos hacerlo lo más usable posible, aunque bueno, en el equipo de desarrollo siempre estamos viendo lo que no es usable, así que esta semana no estoy pensando que sea muy usable, pero bueno, el objetivo es hacerlo súper usable. Al final llevamos 14 años de evolución, son más de millón y medio de líneas de código en total, el gráfico está un poco desactualizado, porque esto creo que lo saqué hace un par de años, o sea que ahora es bastante más grande, y tampoco es que estamos midiendo las líneas de código, o sea, es algo un poco de curiosidad. Y al final el noventa y tantos por ciento de ese código es C Sharp. Al final todo el core de plastic, herramientas gráficas, y os contaré un poco ahora sobre ello, es todo C Sharp, y la parte que no es C Sharp es normalmente Java, y son integraciones con otros sistemas, en plan Jenkins, Bamboo, Eclipse, Intelijay, todas esas cosas las hacemos en Java, hay alguna otra cosa en otros lenguajes, pero la gran mayoría de lo que hacemos es C Sharp. Los componentes principales, me voy acercando hacia el tema de la problemática y de cómo fuimos migrando. Bueno, pues al final lo dividimos en dos grandes bloques, por un lado el servidor, y por otro lado los clientes. El servidor, pues es una plataforma escalable, puede funcionar desde un portátil ocupando muy poquita RAM, lo de muy poquita ha ido evolucionando con el tiempo, no somos como Slack, pero bueno, consume poquito, y es muy escalable, como decía, muy configurable, y puede almacenar datos en distintas plataformas. Es una de las cosas también que con .NET hemos hecho, perdón, distintas bases de datos, pues en Oracle, en SQL Server, Oracle justo es el primero que sacamos de la lista, pero bueno, MySQL, SQL Server, una lista amplia. Y en cuanto a los clientes, pues tenemos también una amplia variedad. Hacemos desde la línea de comandos, hasta herramientas gráficas en Mac, Linux y Windows, herramienta, bueno, interfaz web, herramientas de Merge, no sé, supongo que si usáis muchos Git, pues habréis usado a lo mejor Cadive 3 o WinMerge o cosas de este estilo, pues el equivalente a ese tipo de herramientas. Al final, como nos gusta llamar a Plastic es que es un control de versiones full stack, full stack porque está de moda y también porque al final no nos apoyamos en Git, o sea, casi todas las otras soluciones de control de versiones que tenéis en el mercado, GitLab, GitHub, todas, es Git más algo, más ese algo que puede ser muchísimo, pero más algo. Nuestro stack es completo, o sea, hacemos desde almacenar los datos, la capa de red, o sea, todo. O sea, es totalmente independiente. Intentamos hacerlo, de hecho, somos compatibles con Git, pero es un stack totalmente nuestro. Si queréis saber algo más de Plastic como producto, bueno, pues podéis ir a nuestra página, tenemos un libro en PDF que podéis descargar, he traído alguna copia impresa para luego cuando hagáis preguntas y tal, pues daremos alguno y pues podéis aprender más de la pinta que tiene. Pero bueno, simplemente un poco por daros contexto del reto al que nos enfrentamos cuando comenzamos a migrarlo. ¿Qué pinta tiene Plastic también? Para que os hagáis una pequeña idea. Bueno, no os voy a dar una foto del servidor porque es una cosa negra con letras blancas, pero sé que os voy a dar una idea de las WIS. Esta es la WIS en WinForms. Es WinForms y WPF, no sé si ven muy bien, pero bueno, muestra una de nuestras visualizaciones de las que más nos gusta, que es el Branch Explorer, que muestra la historia de las ramas a lo largo del tiempo. Esto es Windows, esto es GTK Sharp en Linux. Con GTK Sharp también se puede ejecutar en Windows, pero quedan horrorosos los controles, o sea que es muy feo. Y tenemos también una versión con Summary Mac para Mac. Es decir, que esto ha sido una preocupación desde el principio de los tiempos para nosotros el que fuera multiplataforma. Esto es Summary Mac, lo anterior era Mono y esto es .NET, 100%. Tenemos una mezcla de WinForms más WPF. No soy muy fan de WPF porque tarda mucho en arrancar y nuestras herramientas tienen que arrancar muy rápido. No la WIS que puede estar horas funcionando, pero una herramienta de Merge tiene que arrancar y parar. Esto es otra de las herramientas que tenemos, que es como una WIS para artistas, más simplificada. Esto también es WinForms. Y esto, por ejemplo, es integración con Visual Studio. Aquí mostramos, que no lo vais a ver en la captura porque es un poco pequeñita. Bueno, ahí es más grande. Pero una de las cosas muy chulas que hacemos es detectar código movido entre ficheros. Por ejemplo, puedes hacer un div, has movido un método, lo has refactorizado a otro sitio y lo mostramos. Pues es un poco la pinta que tiene todo esto. Semantic también, que lo podéis probar luego. Y una de las cosas que siempre me gusta enseñar en las presentaciones. Bueno, esto es Plastic, una versión de hace unos cuantos años, porque estamos en versión 8 y esto es la versión 2.7 y está ejecutándose en Solaris. Esto es Mono, ejecutándose en Solaris con WinForms. Y esto era un X86, o sea, un Solaris sobre X86. Bueno, pues como veis, al final siempre nos preocupaba mucho el tema de desarrollar multiplataforma. Arrancamos, como os decían, en 2005 y siempre pensamos que para hacer un control de versiones serio no podíamos ser Windows only. Teníamos que funcionar en todas las plataformas. Sí que es cierto que muchos de nuestros clientes tienen una mayoría de gente en Windows, pero hoy es prácticamente imposible encontrarte un equipo que no tenga algo en Linux, aunque sean los servidores, servidores de integración continua, gente o diseñadores usando Mac. O sea, necesitas darles una solución. Entonces, para nosotros la duda fue, ¿y en qué implementamos esto? Cuando empezábamos de cero con un papel en blanco en 2005, era, bueno, ¿y cómo implementamos esto? Algunas de las opciones eran, por supuesto, Java o CS++. De hecho, eran las opciones más viables. ¿Por qué nos fuimos a .NET? Pues fundamentalmente porque existía Mono. Era un Mono mucho más rudimentario que el que existe ahora, pero muchas de las cosas la hacía muy bien. O sea, tenía solución para WIS, tenía solución para el servidor, podíamos compilar y ejecutar directamente los mismos binarios en Mono. O sea, todo parecía que tenía muy buena pinta. De hecho, yo había trabajado un tiempo antes en CS++ y mi primera impresión cuando llegué a CSAR era que todo funcionaba a la primera. O sea, lo típico que, no sé si habéis, vamos, todos habéis trabajado alguna vez en C, pero vamos, que ejecutas algo y siempre tienes, o sea, la primera y siempre algo falla. Que te has olvidado no sé qué, que no has inicializado no sé cuánto, que tal. También puse que yo fuera mal programador de C, seguro, pero nunca me iba a la primera. Y en CSAR todo parece que la primera funcionaba, es algo que nos gustaba mucho. Bueno, el caso es que nos fuimos ahí porque existía Mono. No fue un camino nada fácil. O sea, la verdad es que hemos sufrido unas cuantas cosas con Mono. Al principio, pues el IDE, el Mono de Velo, que hoy todavía no está cerca, bueno, en Mac vaya, pero que todavía no está cerca de Visual Studio, pues imaginaos en el año 2005. O sea, no solo la pinta que tuviera, es que fallaba. O sea, hacías algo y desaparecía. Llegamos a comprar un editor que había por aquel entonces, que me parece que se llamaba XD Velo y que prometía que iba a ser también cross-platform y tal, pero bueno, tampoco era la solución perfecta. De hecho, me acuerdo que los primeros tiempos habíamos comprado, incluso teníamos la intención de que los propios desarrolladores estuviéramos distribuidos. O sea, que alguien estuviera siempre en Windows, siempre en Linux y siempre en Mac. Y la realidad es que hasta hace muy poco, eso no ha sido verdad del todo y seguimos trabajando casi 100% en Windows. O sea, que nunca hemos logrado eso porque el entorno no era igual de cómodo. Nos encontramos siempre con pequeñas incompatibilidades en Mono. Eso hacía que no subiéramos mucho de framework. O sea, siempre nos hemos mantenido en versiones como muy estables y muy, no diría muy estables, muy antiguas. O sea, no hemos ido a lo último. ¿Sale el framework 4, 7, no sé qué? Pues no nos miramos corriendo porque queremos minimizar al máximo las posibles incompatibilidades o problemas de instalación y demás. Y bueno, pues de alguna forma, esto lo comentaba ayer que hablaba con otros ponentes, hubo una temporada que nos sentíamos un poco solos haciendo aplicaciones de servidor también. Porque esto no deja de ser casi una system level application. O sea, al final haces desde cosas de bastante bajo nivel a cosas de más arriba. Y no era el típico workload que hacía .NET, sobre todo estoy hablando de los años 2008, 2009, 2010, donde prácticamente era todo aplicaciones corporativas. Y este halo que tiene era .NET de novedoso y demás, pues lo había perdido totalmente. Entonces estamos ahí siempre con la duda de hemos hecho bien. Como os digo, el tema de multiplataforma siempre fue para nosotros importante. De hecho, durante unos años, un par de años, fuimos los maintainers oficiales de Mono en Solaris. Es un poco fricada porque creo que lo sabamos nosotros y nadie más. Pero éramos los maintainers oficiales. Y esta captura que tenéis aquí, de la cual estoy muy orgulloso, aunque es también... Bueno, me hace mucha ilusión enseñarla siempre. Esto sí que es nuestro plástico funcionando, la Wii, en Mono sobre un Solaris Spark. El otro era un X86, que es como, bueno, vale, pero esto sí que es un Big Endian, 64 bits, etc. De hecho, corregimos algunos bugs incluso en la capa de red por el tema de Little Endian, Big Endian, y estas cosas que dábamos en la universidad. Intentamos hacer incluso un port a HPVX. Bueno, estuvimos trabajando con nosotros durante un tiempo a un desarrollador que era ex del equipo de Mono y estuvo trabajando con nosotros en plantilla una temporada y se dedicaba fundamentalmente a este tipo de cosas. O sea, hacer releases, hacer fixes, etc. Intentamos hacer un port en HPVX porque uno de los clientes necesitaba bajar código a una de esas máquinas, pero nos quedamos ahí a medias. De hecho, los resolvimos luego haciendo cross-compiling a Java, otra historia también interesante. Y bueno, echamos una mano al equipo de Mono, haciendo que utilizara Plastic como benchmark para probar el nuevo, entre comillas, Garbage Collector SG, nuevo porque debe tener ya 10 años, vamos, o sea que tiene ya tela de tiempo. Algunos de nuestros mayores servidores a día de hoy están en Linux. Nosotros nos sentimos normalmente más cómodos cuando ese servidor que va a tener mucha carga está en Windows, fundamentalmente porque normalmente .NET funciona a nivel de memoria, liberación de memoria, etc. Y en rendimiento, bueno, ahí depende un poco más, pero sobre todo memoria un poco mejor en Windows. Pero la realidad es que no puedes imponer normalmente a tu cliente. O sea, te dice, o sea, no me estás diciendo que tienes Linux y Windows. Tú, sí, bueno, pero Windows es un poco mejor. Y dice, bueno, pero yo todos mis servidores están en Linux. Pues hala, lo pones en Linux. Entonces, de hecho, alguna gente del equipo de desarrollo que están aquí sentados me dice a veces, ¿por qué no ponemos un Windows y no dejamos de lío? Bueno, pues porque el cliente necesita o toda su infraestructura está en Linux y necesita ese servidor en Linux. Esto ha sido un reto. Y, por ejemplo, pues Delphi, nuestro servidor más grande, o sea, 3.000 usuarios trabajando en centralizado contra ese servidor, es un Linux. Es una Red Hat y además un poco viejuna, me parece, si no recuerdo mal. Vale, y bueno, pues algunos otros fueron, de hecho, nuestro primer cliente que pasó de los 1.000 fue en el año 2008. Y fue Pantec en Corea del Sur. Y aquí tenemos un montón de anécdotas de lo bien que hablábamos inglés en coreano y esas cosas. Bueno, al final, siempre deseábamos tener un .NET cross-platform. O sea, nosotros cuando empezamos dijimos, oye, ¿no podía Microsoft hacer esto y unificarlo de mono y hacer un .NET que funcionara en todos los sitios y tal? Y bueno, pues al final, un buen día, parece que vinieron los reyes magos y nos lo trajeron. Nuestra situación de partida para plantear la migración es la siguiente. Al final, nosotros, como os decía, tenemos tres plataformas, las tres fundamentales, Windows, Linux y Mac. En Windows estamos funcionando con un .NET 4, más o menos, no todo. Alguna parte es más antigua, pero básicamente, o sea, cuando digo más antigua es que compilamos contra ese framework. O sea, a veces simplemente generamos los binarios contra una versión más antigua. De hecho, hay parte del cliente que lo hacemos todavía contra dos algo porque hacemos esa cross-compilación que os decía con Java. Hay un producto que ya está fuera del mercado, pero que sigue, ahora es open source y se puede utilizar, que te deja compilar código a máquina virtual de Java. Y eso es lo que usamos para resolver aquello de la HPVX que os decía. Bueno, pues tenemos muy poquita gente usándolo, pero todavía lo usan. Y hace que parte del código lo tengamos todavía compilando en .NET 2. O sea, no hay cosas súper novedosas en esa parte. Es todo, vamos, de hace 15 años, básicamente, el código. Aunque hagas modificaciones, no utilizas cosas nuevas del lenguaje. En el resto tenemos un poco más de licencia. Y bueno, pues os digo, os decía, Windows con .NET 4, la parte de Linux donde tenemos un Mono 4.6, que es antiguo también, Custom, Custom es porque tiene unos cuantos fixes y porque lo compilamos nosotros. Y luego os contaré un poquito más de esto. Y donde sí que estamos a la última es en Mac porque utilizamos Summaring. Y cada vez que actualiza, nosotros actualizamos. Ahí ponemos lo que nos den. Es Mono también por debajo, pero, bueno, pues te dejan empaquetarlo entero. Digamos que tienes como un ejecutable autocontenido, que no es un ejecutable autocontenido. Es un package de Mac con todo el Mono embebido junto y demás. Bueno, pues eso lo generamos todo con Summaring. Y ejecutamos, o sea, en todas estas plataformas es tanto todos los clientes que os había contado, línea de comandos, GUIs, web, etcétera, más el servidor. O sea, básicamente son paquetes con todo junto. Bueno, puedes instalar clientes o solo servidor o lo que fuera, pero básicamente es eso. Bien, nuestra... Uy, le he dado para atrás. Nuestro objetivo fundamental a la hora de tratar de emigrar a .NET Core era, sin duda, Linux y Mac. ¿Por qué? Porque en Windows estamos bastante bien cubiertos. Es decir, estamos contentos con cómo funciona. Y donde veíamos más problemas era siempre en los lados de Linux y de Mac. Así que en eso nos íbamos a centrar. Y dentro de ello, lo que más nos importaba de todo era, sin duda, la parte de los servidores. Porque son normalmente los que están sometidos a mayor carga de memoria, mayor carga de rendimiento, etcétera. Un cliente al final, bueno, pues lo está usando un usuario, lo puedes tener días abierto y tener más presión de memoria o lo que sea, pero donde el que realmente está haciendo trabajo es el servidor. Y sí que es cierto que tenemos muchísimos más servidores en Linux que en Mac. O sea, en Mac hay muy pocos comparados con los que hay en las otras plataformas. Sí que hay gente que los tiene. De hecho, ayer nos llegaba una pregunta de alguien que lo estaba configurando en un Mac. Pero vamos, lo normal es que muchos de los servidores vayan en Linux. Así que nuestro objetivo fundamental era esta parte. Nuestro objetivo ideal, que todavía estamos persiguiendo, pues sin duda irnos a algo unificado. O sea, no tenemos tres sistemas distintos o tres frameworks distintos por deporte, sino porque nos hemos visto un poco obligados. O sea, no tenemos .NET en Linux ni en Mac. Pero nos gustaría tener algo súper unificado. Y por lo que veíamos hoy en la Keynote, pues parece que con este futuro .NET 5, pues parece que podremos ir a ello. La viabilidad y el estado actual. Bueno, he puesto dos columnas que luego me he dado cuenta que no se entiende muy bien, pero lo explico. Básicamente es cómo es de viable migrarnos a punto. O sea, cómo es de viable a día de hoy la solución que tenemos, dónde tenemos problemas y si es posible migrarlo o no a .NET Core. Bueno, pues en Windows sería posible migrar todo ya. Incluso WinForms, WPF, el servidor, sería posible migrarlo hoy. Pero tenemos una solución suficientemente sólida, así que no es nuestra mayor preocupación. En el caso de Mac, me voy a ir allá de todo, el servidor lo podríamos migrar sin problema, pero no es un gran objetivo para nosotros porque no es donde están los grandes servidores funcionando. Samar y Mac no lo tenemos. Ahí sí que nos interesaría muchísimo poder migrarlo, pero no tenemos todavía soporte para aplicaciones nativas Cocoa en .NET Core. De hecho, tengo mis dudas y estará en .NET 5, espero que sí. Y en Linux es donde nos encontramos con la otra situación. Para el servidor era viable migrarlo y era justo uno de los puntos que más nos preocupaba, la estabilidad de los servidores en Linux. Y en el caso de las WI sí que es viable migrar ya GTK Sharp. Bueno, nosotros estamos utilizando GTK 2 y deberíamos de migrar GTK 3, o sea que nos dará algún lío de alguna incompatibilidad, algo que funcione distinto, etc. Pero bueno, es viable, los paquetes son estables, llevan ya bastante tiempo, pero tampoco es un gran objetivo. Es decir, así como tenemos muchos servidores en Linux, no tenemos tantos usuarios de WI en Linux. Los hay, de hecho algunos partners nuestros lo usan continuamente porque tienen otro producto montado sobre él y demás, pero no es donde está la mayoría de nuestros usuarios. Todo esto al final lo acaba centrando en que nuestra mayor preocupación y de lo que voy a contar la experiencia de migración son los servidores en Linux. Ese es el punto realmente clave para nosotros que queríamos mover a .NET Core. ¿Qué nos interesaba de .NET Core para el servidor? O sea, ¿cuál es la motivación? Pues fundamentalmente un GC mucho más estable, o sea, un garbage collector más estable. Nos hemos encontrado con problemas de que crece a veces la memoria distinto con la misma carga en un Linux que en un Windows. O sea, siempre podemos comparar y demás. Simplificar los builds, que lo voy a explicar ahora. Idealmente un build nativo, que es una de las cosas que a mí nos interesaba mucho, o sea, poder autoempaquetar todo a un único binario y poder distribuir ese binario. Y bueno, lateralmente, y aquí lo digo con un poco de... Es decir, es muy importante, pero no era el objetivo fundamental el tema de velocidad. No nos gustaría perder velocidad, aunque luego veréis que prácticamente todas las pruebas que os voy a mostrar son de rendimiento. Pero tampoco es que quisiéramos que corriera mucho más. Es decir, si efectivamente corre el triple, sin hacer nada, solo compilar, pues bienvenido sea, pero no era nuestra principal preocupación. Simplificar los builds en Linux sí que lo era. Porque para nosotros era súper importante poder reemplazar lo que tenemos ahora. Es decir, ahora mismo el sistema operativo más complicado para poner builds para nosotros es sin duda Linux. ¿Por qué? Porque en Mac haces un único build y funcionan todos los Macs. En Windows exactamente lo mismo. De hecho, hace poco, hace igual un par de años, desconectamos los builds que teníamos. O sea, pasamos test todavía en Windows 2000, porque le tenemos cariño a la máquina y seguimos pasando test allí. Ya lo hemos quitado porque ya no es compatible tan hacia atrás, pero sí que sigue siendo compatible a versiones muy antiguas de Windows. Sin embargo, en Linux necesitas builds para cada uno de ellos. Y estaréis preguntando, si es .NET y son los mismos binarios, ¿cómo es que necesitas distintos builds? Y la historia es que compilamos nuestro propio mono para estas distros que veis aquí. Debian, Fedora, SUSE, etc. ¿Por qué compilamos los monos ahí? Pues fundamentalmente porque no todas las distros que necesitamos soportar estaban siempre soportadas con paquetes oficiales. Segundo, porque en alguna ocasión hemos tenido que aplicar fixes que no estaban en el paquete oficial. Y tercero, para una experiencia unificada a los usuarios. Si tú ahora mismo te puedes instalar Plastic en una Fedora haciendo Zipper Install, te baja los repositorios. Vamos, añades el repositorio, se baja todo y ya está. El problema es que efectivamente necesitas tres tipos de builds. Durante un tiempo, al principio, hacíamos una especie de build único. Es decir, un mismo binario de mono, un mono compilado que funcionaba en todas las plataformas. Pero eso nos funcionó unos años y dejó de funcionar. Porque básicamente lo que hacíamos para eso era el truco de compilarlo en un Linux muy antiguo. Un Linux con unas dependencias muy antiguas, de tal forma que todo el mundo era compatible. Pero luego cambiaron el adlib. El adlib-c, el adlib-c, la historia se fue complicando. Así que a día de hoy hacemos estos bits. Lo hacemos con un sistema que se llama OBS y que te permite hacer cross-compiling de código nativo. Vamos, o sea, código C. Entonces compilamos cada uno y ya está. Y esto está haciéndose en cada release que hacemos. La parte común de mono no se recompila cada vez, pero es algo que está en los paquetes constantemente. Y como os dais cuenta, es un trabajo bastante importante. Bueno, empecemos la migración. ¿Cuál es la pinta del servidor? Al final las capas de nuestro servidor, que es el objetivo de la migración, son las... Bueno, lo podríamos dividir de muchas formas, ¿no? Pero son tres grandes capas. Una capa de comunicación, a la que llega la request, una capa de red, que envía cada una de las requests a una capa de lógica. Todo esto son assemblies.net. Y después esa capa de lógica accede a una capa de datos. Donde o escribe información o recupera información. O sea, podríamos simplificar lo que hace cualquier sistema del mundo. Pero bueno, nuestro control de versiones es en esto. Recibe el request, las procesa, escribe o lee. Y estas capas tienen... Bueno, explotándolas un poco más. En la capa de red es donde teníamos uno de los primeros problemas. Nuestra capa de red, desde que empezamos, estaba hecha en .NET Remoting. Que como la mayoría de los que veo aquí y sois muy jóvenes, pues supongo que no sabéis de qué va. Pero una especie de RPC hecho en .NET. Y esto funcionaba muy bien en cross-platform, en mono. O sea, es súper fácil exportar una clase y que los métodos de clase sean invocables por red. Era el predecesor de Windows Communication Foundation. Esto era casi viejo cuando empezamos. No viejo cuando empezamos, pero casi. Pero es que no teníamos WCF, Windows Communication Foundation, en mono. Entonces, tenemos que usar Remoting. Este Remoting, pues tiene más vida y milagros de lo que podéis imaginar. O sea, este Remoting que usamos al principio era estándar, luego lo empezamos a modificar y al final acabamos usando el Remoting modificado incluso para Windows. O sea, ni siquiera usamos el Remoting de Windows. ¿Por qué? Porque le añadimos cosas como... No tenía originalmente soporte de SSL. Pues se lo añadimos. No tenía... Le añadimos cosas como compresión. O sea, éramos capaces de la respuesta de la request comprimirlas. Añadimos cosas como optimizar la serialización. Era uno de los puntos clave a la hora de enviar datos, la serialización. De hecho, es un poco lo que hace ahora el GRPC y todo esto, que es muy óptimo serializando. Bueno, pues todo eso lo cambiamos. Problema, cuando salió .NET Core, la primera versión, y estábamos súper contentos de que por fin teníamos ese .NET cross-platform hecho por Microsoft, no teníamos Remoting. Así que era uno de los primeros puntos donde... Fin de la película. No podíamos empezar. Por suerte, habíamos comenzado a desarrollar una capa de red propia. Y esa capa de red propia la habíamos hecho sobre todo para mantener compatibilidad. Nosotros teníamos un problema, y responsable soy yo sin duda, o sea, la culpa es mía, de rompíamos compatibilidad con cada versión. O sea, sacábamos versión 2.0, pues no éramos compatibles con un cliente de 1.0. Es decir, un cliente 1.0 no podía hablar con la 2.0. 3.0, 4.0, siempre íbamos rompiendo compatibilidad. Eso nos permitía también ser mucho más ágiles. Es decir, somos un equipo pequeño, si tenemos que mantener compatibilidad absolutamente con todo, y testear todo eso, pues como os podéis imaginar, es una carga importante. Rompíamos compatibilidad, íbamos hacia delante. Sin embargo, empezamos a ver que sobre todo en empresas muy grandes, ¿os acordáis de 1.000 licencias y de 2.000 licencias y demás? Bueno, pues esta gente no actualiza como un equipo pequeño de 5, que dice, venga chicos, actualizados todos y actualizas. No, tienen que organizarlo, tal. Entonces, al final tenemos que mantener compatibilidad. Y con Remoting no tenemos control de eso. Así que empezamos a hacer nuestros propios APIs. ¿Cómo es esta capa? Pues Sockets, de toda la vida. O sea, nos fuimos a lo más bajo nivel, hicimos una capa con nuestra propia serilización, porque al final habíamos tenido que cambiar la serilización de prácticamente todos nuestros objetos para que fuera rápido en Remoting. O sea, al final es cómo escriben los objetos a red. O sea, ¿cómo lo serializas? Vamos, eso lo habíamos cambiado. Y bueno, pues hicimos una serilización nueva y cambiamos esta capa. Y eso nos permitió, lo habíamos hecho por otra razón, pero nos permitió que cuando realmente llegó este primer intento de movernos a .NET Core, tenemos esa capa. Así que era cuestión de desenchufarla. Y por otro lado, la capa de lógica no tiene mucho misterio. Bueno, no tiene mucho misterio, es lo que trabajamos continuamente, pero quiero decir, a la hora de emigrarlo, es código CESAR bastante estándar, se compila y ya está, había alguna cosa que luego os contaré. Y luego estaba la capa de datos. Y aquí en la capa de datos también había película y mucha película. Cuando tratamos de poner la primera versión, no teníamos conectores para SQL Server, para MySQL, para Postgres, etc. Nosotros, como todos conocéis Git, Git sabéis que guarda los repositorios en un punto Git dentro del directory, ahí tiene un formato propio y guarda sus repositorios ahí. Nosotros durante años utilizamos bases de datos relacionales para guardar tanto los datos como los metadatos. Y esto nos parecía que era una idea muy buena, porque cuando hubies una empresa le decías, oye, que estás guardando tus datos en un sistema totalmente confiable, no tienes que fiarte de nuestro sistema. Y eso nos hacía estar muy contentos y nos parecía que era una fantástica idea. Sin embargo, vimos que había ciertos problemas de rendimiento. O sea, durante años hicimos un montón de optimizaciones, sobre todo con SQL Server y MySQL. O sea, uno para Windows, otro para Linux, el principal. Y ahí, pues bueno, había un montón de optimizaciones que estuvimos haciendo. Pero un buen día hicimos una prueba de esto que le estás dando vueltas a las cosas. Y dices, oye, ¿cuánto se tarda en guardar los metadatos de un millón de ficheros? Vale, pues en SQL Server usábamos bull copies, creábamos tablas temporales para hacer updates a toda velocidad, en MySQL el equivalente, o sea, un montón de cambios de estos. Sin embargo, si tú coges un millón de objetos y los enlizas en binario, pues tardan milisegundos. Y ninguna base de datos iba así de rápido. Así que habíamos empezado, en paralelo también, un nuevo data layer, que es el que veis ahí en un lado, este de ahí, que le llamamos JET, y que pues era totalmente código manejado. Afortunadamente también, cuando empezamos con esta migración, teníamos esa capa. Y eso nos permitió intentar una primera implementación del servidor. De hecho, lo que hicimos fue desconectar esa capa que no funcionaba, desconectar todos los data layers que no iban y quedarnos justo con el core que queríamos probar. Bueno, como nota curiosa, estoy intentando hacer, aunque esto no me han salido muy bien, los diagramas con un modelo que seguro que os suena, que es el C4, y si no, me parece interesante, porque nosotros lo descubrimos y nos llama mucho la atención. Modelo de arquitectura, vamos, para hacer diagramas de arquitectura un poco unificados. Bueno, como os decía, esta es la capa original, así es como se quedó. Básicamente usamos el stack entero nuestro de red, el código manejado era bastante fácil de mirar, y todo el resto de almacenamiento fuera. Es decir, hicimos un build específico para probar .NET Core. ¿Por qué? Porque nuestra mayor preocupación era tener un test run lo antes posible. Es decir, ¿esto va a funcionar? ¿Va a ser suficientemente bueno? ¿Va a ser suficientemente rápido? ¿O la vamos a estar liando en alguno de los puntos? Y eso era lo primero, primero, primero que queríamos hacer. Bueno, también tuvimos que quitar algunas cosas, como por ejemplo L-Dub. Nuestra conexión con L-Dub es una librería de Nobel de hace mil años, que es la mono.ldub algo. Y creo que hay una versión nueva ya, de hecho creo que ahora la podemos enchufar, pero la tuvimos que quitar en su momento porque no teníamos soporte. Es decir, era un servidor un poquito especial. Nosotros, bueno, no me voy a adelantar. Esta es la pinta que tiene nuestro proyecto de servidor. Como veis tiene un montonazo de soluciones. De hecho aquí, y ahora lo veo de otra forma, pero vamos que nos pasamos siete pueblos. O sea, hay muchísimas DLLs y ahora casi estoy más a favor de para un servidor como nuestro tener una compilación monolítica donde tienes un solo ejecutable. De hecho, es lo que hicimos con .NET Core. La verdad es que al principio cuando hicimos con .NET Core así es porque no sabemos gestionar muy bien el sistema de builds inicial del .NET Core, que nosotros habíamos estado usando NAND toda la vida. Esto era muy diferente y nos tratamos de complicar la vida lo menos posible. Pero el caso es que teníamos un solo ejecutable monolítico con toda nuestra capa de código junta. El primer intento que hicimos fue ya por diciembre de 2016 y fue con .NET Core 1. Y ahí es donde creamos un build del servidor recortando todo lo posible y eliminando ciertas funcionalidades. El objetivo fundamental, probar en Linux. Y queríamos ver cómo se comparaba con Mono. Para daros datos, porque supongo que algunos de vosotros, si estáis aquí, aparte por curiosidad, será por ver cuánto costaría a vosotros migrar. Bueno, pues esta migración fueron unas 30 horas de trabajo. No fue nada exagerado. El tema es lo que, lógicamente, vino después. No era muy complicado por un poco toda la historia que os he contado. Muchas partes del código eran, no usábamos ninguna filigrana extraña, no usábamos muchas dependencias. Tened en cuenta que nuestros deploys siempre han sido complicados. O sea, hoy por hoy, cuando haces deploy, nosotros tenemos un producto también que es Plastic Cloud, que va en Cloud, en Azure. Entonces, ahí controlas totalmente el deploy. Pero nuestros servidores o nuestros clientes se instalan en las máquinas de los usuarios o en el servidor de la empresa del usuario. Entonces, tratas de hacer que tengas el mínimo posible de dependencias, el mínimo posible de problemas, para que no vayan a tener un problema. No es como cuando tú controlas tu cloud y haces lo que te da la gana. Entonces, eso, a la hora de emigrar, nos permitía tener una serie de capas de código relativamente simples en cuanto a dependencias, etcétera, que hicieron que ese port fuera, bueno, pues sencillo. Algunos de los puntos que tuvimos que hacer, bueno, pues una de las cosas que nos dio que tuvimos que cambiar fue el tema de Log4Net. Para el login, utilizamos Log4Net de toda la vida, una de las librerías de login que hay. Pues bueno, esto tuvimos que hacer ciertos cambios. No es tampoco ciencia de cohetes, pero es uno de los puntos que tuvimos que cambiar, bueno, pues aislar las interfaces de llamar a los logs para que quede un único sitio y luego poder cambiarlo. Eliminarnos cuantos cambios de conversiones. Bueno, lo que os comentaba, esa capa de Java de antes, pues ahí hubo que hacer compilación condicional para quitar ciertas cosas. Una de las cosas que sí que hicimos, y nos vino muy bien después, es que intentamos hacer siempre, o sea, no hicimos en plan de creamos una rama separada con este build y es una línea totalmente distinta. No, intentamos que todos los cambios que hiciéramos lo pudiéramos volver a integrar para que no se nos quedara obsoleto. Es decir, si tú te pones a hacer ese port, lo dejas aislado y no lo vuelves a meter dentro de tu sistema de generación de releases normal, lo normal es que si algo va mal y no lo puedes poner en producción, lo dejas abandonado y tengas que volver a empezar de cero. Pero nosotros, una de las partes que nos dio trabajo es intentar ir ajustando todos los cambios para que fueran dentro de la versión normal. La versión de punto net o de mono, pero que los cambios los pudieran aprovechar en su gran mayoría. Bueno, eliminamos los data layer, cosas como platform ID, los reader writer locks, que usamos un montón de locks para distintas cosas dentro del sistema, pues acaban siendo writer lock slim, los ciclonables, cosas de sincronización, bueno, cosas como, no sé si se ve ahí en la captura, no, es muy pequeñita, pero bueno, pues cosas de métodos, de llamadas a métodos que si eran unicode, ansipar, cosas que simplemente vas y no compila o no funcionaba. Era más o menos fácil de dirigir porque el compilador te iba diciendo dónde no iba o explotaba nada más arrancarlo. Y ahí comenzamos con nuestras pruebas de carga. Y me habéis oído antes que decía, bueno, el rendimiento no era una de nuestras mayores preocupaciones. No era una preocupación ganar rendimiento, pero sí perder rendimiento. Así que lo primero, una vez que tuvimos un build, después de las 30 horas de trabajo, fue tratar de pasar test y comparar. Y esto es una de las cosas que también llevábamos haciendo mucho tiempo. De hecho, aquí también tenemos un montón de historias. Al principio, los test de carga los pasábamos en... Bueno, nosotros estábamos en Bohecillo, al lado de Valladolid, y durante un montón de tiempo la universidad, que casi todos habíamos estudiado allí, nos dejaban por la noche las máquinas de los laboratorios, teníamos como ciento y pico máquinas para conectarnos en remoto y pasar test. Es decir, montábamos un servidor, arrancábamos las máquinas, las automatizábamos y pasábamos test. Luego ya vino Amazon y Azure y eso se hizo un poco más fácil. El caso es que lo que montamos aquí fueron un montón de clientes concurrentes atacando contra ese servidor en .NET Core, en Linux, para comparar rendimiento. Una ejecución con Linux, otra ejecución con .NET Core. Y ahí es donde íbamos a ver si efectivamente todas estas promesas de rendimiento eran las que esperábamos. Y, pues bueno, vino nuestra primera decepción. Nuestro juego de pruebas... A ver, el número es un poco irrelevante, que es ya 25 segundos o 48. De hecho, es una simplificación ya, porque al principio los test estaban ejecutando mucho más tiempo. Pero para que os hagáis una idea, era casi el doble de lento .NET Core con nuestra carga que mono. Claro, y diréis, pero si en todas las pruebas hemos visto y en todos los papers y todos los blog posts que era mucho más rápido. Y efectivamente es así. Lo que pasa es que normalmente ese tipo de pruebas se hacen con, yo qué sé, un tight loop de esto. O sea, un bucle haciendo un cálculo. Y ahí seguro que va mucho mejor. Pero nuestro código es una mezcla de entrada-salida, red, un montón de cosas más. Más acceso a los datos. O sea, un montón de cosas. Entonces, en esa carga real o más mixta es donde no conseguíamos ese rendimiento. Esto, evidentemente, fue como una gran decepción porque ya veíamos el mundo abierto de, vale, vamos a tener .NET Core en todo y de pronto es el doble de lento. Esto no lo vamos a poder defender muy bien con los clientes. Bien, y aquí empezamos a contactar y la verdad es que tuvimos mucha ayuda al equipo de .NET Core. Me acuerdo un tuit de Martin Woodward, bueno, no sé decir su apellido, de Martin, que decía, oye, si alguien necesita ayuda en la inmigración, que me escriba. Él le escribí. Y a partir de ahí, le dijimos, además el argumento era muy claro, me dijo, oye, el mono 462 va el doble de rápido que el .NET Core 1.1. Y encima, el 462 era antiguo ya, o sea, que fue como, eso no puede ser, a ver, habla con nosotros. Y a partir de ahí, nos fue poniendo en contacto con distinta gente, Valentín Isaac, José Rivero, bueno, José Rivero que trabaja en el equipo de .NET Core, que no le conocemos personalmente, pero vamos, que ha sido de extraordinaria ayuda para nosotros, se interesaron en el tema y llegamos a montarles un servidor de plastic para pruebas de carga y de rendimiento dentro del entorno de trabajo suyo en Microsoft, o sea, dentro de uno de sus servidores para que pudieran ir probando sus builds porque les parecía curioso la carga que nosotros le dábamos. Finalmente, unos meses después, esto era diciembre de 2016, claro, aquí para nosotros fue un poco un jarro de agua fría porque íbamos en plan de, bueno, ya tenemos esto hecho, emigrarlo no era difícil, ya lo tenemos hecho y adiós al servidor de mono que nos daba líos en tal sitio. Que a ver, que el mono nos encanta y estamos muy contentos con él, pero a veces no funciona todo lo bien que debería. Y el caso es que con estos resultados no podía ser. Entonces, lo que decía antes de no haber abandonado ese build fue importante porque paramos el trabajo, o sea, al final, en enero de 2017, después de haber estado haciendo esta migración y ver las pruebas, es que no corre lo que queríamos, con la gente del equipo, te van dando resultados, cosas para mejorar, etcétera. Bueno, el caso es que al final encontraron una diferencia en sus pruebas de cómo funcionaban los memory mapped views, que es una cosa un poco arcana, bueno, no arcana, un poco extraña, de cómo era la implementación de .NET Core respecto a la .NET y la de mono. Y eso es lo que nos estaba machacando gran parte del rendimiento. De hecho, el fix, que lo tengo aquí, yo en mi pantalla no veo nada, pero espero que aquí sí, era una línea, como suelen ser los fixes buenos. Y básicamente eso es lo que nos estaba ralentizando un montón el servidor. Para que os hagáis una idea, en ese, ¿os acordáis de ese, ahora voy juntando un poco todos los puntos de la historia, ¿os acordáis de ese jet que os contaba, ese estoraje propio que habíamos hecho? Bueno, por eso se basa un montón en trabajo, no voy a decir punteros, trabajo con punteros, al final. Los memory mapped files, o sea, ¿cómo podemos leer y escribir datos súper rápido de un fichero? Bueno, pues puedes empezar a hacer read byte, read byte, read byte, pero eso acaba siendo lento. ¿Cuál es la forma rápida de verdad? La forma rápida de verdad es como se hace en C. Tengo una estructura en memoria, la apunto a la memoria y directamente ya la has leído, no tienes que hacer un montón de operaciones individuales, ya la tienes cargada. Eso quiere decir que estructuras tus datos de una forma concreta y demás, pero esa es la forma rápida de hacerlo. Para hacer eso con ficheros, usamos memory mapped files en Windows, Mac y Linux, .NET nos deja una interfaz unificada, pero por debajo funciona diferente y básicamente vas moviendo tus punteros y vas leyendo. Entonces, lees a una velocidad, vamos, no tiene nada que ver con hacer read byte, o sea, binary reader, read byte, read char, no sé qué, no tiene nada que ver, va a una velocidad brutal. Entonces, el problema que tenemos es el escribir, también escribíamos de la misma forma y tienes que hacer flush de esos ficheros. Bueno, pues al hacer el flush en Linux iba fatal, pero iba fatal que se moría. En Windows iba bien y básicamente es por cómo estaba implementado por debajo. en mono el flush no hacía nada, nada, no hago nada y en netcore sí que hacía, pero la implementación, o sea, lo que dice el API de bajo nivel, o sea, de bajo nivel, digo, de C, en Linux es que no hace falta hacer el flush porque el sistema operativo te garantiza que una vez que has escrito ya lo mete en su disk cache y lo va a volcar. Es decir, no hace falta el flush. Entonces, el fix fue tan sencillo como si es Linux no hacemos flush y ya está. Bueno, y esto hizo que empezase a correr un poco más. Si esperabais algo mucho más espectacular os he decepcionado. Era solo un if. Bueno, seguimos con las pruebas. Tuvimos algunos problemas, por ejemplo, con el TC. Al final empiezas a migrar. Esta mañana cuando veía a Scott contar todo esto de cómo hacer un servicio de Windows o un Daemon, pues como, joder, ya me gustaría haberlo tenido hace tres años. El tema es que, claro, nuestro código de .NET hace cosas como en mono prepararse para hacer un servicio, un Daemon, en Linux, que es distinto con un service, que es muy parecido a cómo se hace en Mac, pero bueno. Entonces, quiere decir que le señales del sistema operativo, tienes que esperar que cuando te mandan un hub haces tal cosa, cuando te mandan un kill haces tal cosa, un term haces tal cosa y las primeras versiones de mono no lo teníamos. Entonces, de mono, de Netcore no lo teníamos. Ahora parece ser que le pones una dependencia y te lo haces solo. Bueno, pues acabaremos esa parte más rápido. Bueno, tuvimos algunos problemas, como os decía, con el TCP Listener y en los benchmarks que utilizábamos con el equipo de Netcore, pues seguía siendo algo más lento con nuestro workload, incluso con Netcore 2, lo cual, bueno, pues nos hacían estar los súper contentos que queríamos. ¿Por qué nos preocupa tanto el rendimiento? O sea, bueno, ¿y por qué esto de correr tanto es importante? Bueno, pues porque al final nos jugamos el tipo siempre con gente muy buena y muy rápida. y aquí hay una cosa de las que estoy más contento de contar siempre y es esta tabla aquí veis Plastic en la primera columna, Git, que es conocido por ser bastante rápido y está hecho en C, y Perforce, que si alguien trabaja en videojuegos lo habrá oído y es un sistema de control de versiones que lleva, no sé, 25 años también y es súper conocido. Es propietario y no es open source como Git. Bueno, el caso es que esto es una operación muy sencilla la que medimos. Coger lo que llamamos prueba de small repo, un repositorio pequeño, son 68.000 ficheros y directorio 770 y pico megas y hacerle check-in. O sea, hacer add más check-in. ¿Vale? Pues en esta operación nosotros tardamos 17 segundos, Git tarda 98 segundos y Perforce tarda 134 segundos. Esto es importante para nosotros porque muestras que un stack hecho en .NET puede ser más rápido que un stack hecho en C. O sea, muchas veces C siempre es, o sea, tú te vas a los perfs del lenguaje, ¿no? Bueno, me saldrá el nombre, pero hay un montón de sitios estos que con pruebas específicas de un algoritmo implementado en C, en Java, en C Sharp, en tal, Benchmark, sí, pero eso no es la realidad luego de muchas cargas de trabajo, es decir, teóricamente sobre el papel Git siempre tiene que ser más rápido que nosotros porque es C y nunca va a correr lo mismo C Sharp que C, teóricamente, ya veremos. Pero luego la realidad es que tú puedes optimizar cosas, por ejemplo, nuestra subida de datos es multithread, es muy fácil hacer algo multithread en C Sharp, no es tan fácil hacerlo en C, todas esas cosas las aprovechamos. Entonces, claro, puedes hacer un montón de historias, de lectura, de no sé cuánto y tal vez al final esta optimización es importante. Y claro, para nosotros que no somos ni tan conocidos ni tan grandes como es Git, pues cuando entras a un cliente tienes que demostrar un algo, o sea, la gente que compra plastic tiene que estar muy segura de demostrar a sus jefes y al resto de la empresa el por qué, porque si no dicen ¿por qué no te has ido a usar Git que es lo que usa todo el mundo? Entonces, esto es uno de los puntos. Claro, no podíamos romper esto. Básicamente, esto es algo de los que nos preocupaba muchísimo. A ver, ahora algunos estaréis pensando bueno, pero si te habéis hecho vosotros seguro que le teníais puesto ahí un cartón al Git para que no corriera. Claro, hombre. Bueno, al final, todo esto, bueno, lo que os decía antes, que al final muchas veces dices bueno, pero .NET quizás no es el mejor lenguaje para hacer cosas system level. Bueno, pues, podemos hacerlo incluso a veces mejor que en C, lo cual es muy chulo. Bien, otra de las pruebas que pasábamos, lo que llamamos carnage, bueno, carnage, que es algo así como matanza o algo así, que era, pues bueno, poner, comenzar a hacer operaciones a lo bestia, es decir, poníamos 50 bots, 100 bots, lo que fuera, hacer llamadas de API, es como un test de API normal, vamos, sin parar. O sea, imaginaos en nuestro caso que es como hacer commits, pues haciendo commits sin parar. pa, 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 algo que no puede hacer, o sea, ningún equipo de 3.000 hace eso, porque no, hombre, trabajan entre commit y commit, sin parar, ¿no? Y entonces, bueno, pues aquí veis un poco los resultados. Mono, una vez más siempre Linux contra .NET Core. Y aquí empezamos a ver una cosa que nos ayudó a ver diferencias, es que la línea de abajo es utilizando una caché más alta que la primera, unos metadatos nuestros que los cacheábamos versus no cachearlos tanto. Y ahí estábamos viendo que el problema que teníamos era a la hora de cargar árboles de, bueno, de nuevo, si conocéis Git, al final cargas un árbol con la estructura de ficheros, pues ahí estábamos teniendo unos cuantos problemas. La prueba que hacíamos era de hacer 100 check-ins sin parar con esos 50 cada uno y, bueno, pues logramos con más caché estar cerca. Bueno, y veíamos, no obstante, que .NET Core empezaba a ser más rápido en algunas operaciones. De hecho, en la subida e inserción de datos era mucho más rápido. O sea, cuando tenías que meter datos al sistema iba más rápido. Y esto puede encajar, que lo hablamos antes cuando estaba hablando también Hunter, con todo lo que dice que han optimizado los APIs de ficheros y demás, pues encaja con esta parte. Bien, nos encontramos, y voy a ir un poco más rápido, un obstáculo en el camino. Empezamos a tener en uno de nuestros clientes más grandes random crashes. O sea, de pronto, uno de los servidores se caía y empezaba a dar problemas. Claro, evidentemente, lo primero que haces es echar la culpa a Mono, será culpa de Mono. Luego ya empiezas a pensar que puedes hacer algo de tu código y vas mejor encaminado. Pero hablamos con el equipo de Mono y nos decían que efectivamente el crash que veíamos con el stack dump y demás era un código del GC, del garage collector. Y que además, lo primero que pensamos es, bueno, pues venga, nos actualizamos a 5.4, que era lo más nuevo que había en aquel momento, pero nos dijeron que era un código que no habían cambiado. Y ahí nos empezamos a preocupar. Así que ahí tomamos la decisión de decir, bueno, pues vamos ya directamente a poner el servidor en .NET Core. Sin embargo, nuestro cliente, con mucho criterio, tenía una visión distinta y decía, a ver, no me quiero arriesgar a cambiar un stack que funciona casi siempre bien o nos da servicio el noventa y tantos por ciento del tiempo para meter .NET Core que es un cambio de stack muy fuerte. Al final no deja de ser, es el mismo código, pero hay muchos cambios. Entonces tuvimos que ir a una solución diferente y esa solución diferente fue básicamente implementar una solución fault tolerant también basada en mono con una parte ya en .NET Core que era un watchdog y básicamente esto que era, bueno, pues en vez de arrancar un proceso servidor, arrancamos dos o tres. Redistribuimos llamadas entre todos esos servidores, lo típico que harías en cloud. De hecho, nuestro servidor cloud funciona así, pero en múltiples máquinas. Aquí lo hicimos en múltiples procesos. Una sola máquina, distintos procesos servidor, un enrutador que va mandando los procesos y si uno se cae, hay un watchdog hecho en .NET Core que lo vuelve a arrancar. Esto que está chulo y lo tengo contado aquí en un blog post de hace unos meses, una solución buena porque ahora sí que tenemos 100% de uptime, hasta podemos hacer upgrades en caliente. Pensad otra vez en Azure, ¿qué es lo que hace Azure cuando hace una actualización? Bajas una máquina y arrancas la otra. Pero hemos hecho un procesos. O sea, básicamente, bajas un proceso, este sigue escuchando, arrancas otro, se enrutan las llamadas y ya está. Claro, hay una parte y es que la capa de atrás, la capa de datos, tenemos que hacer que lo que antes bloqueábamos un fichero para escribir, pues ahora se tienen que coordinar varios procesos que tiene su miga. Esto, que por un lado estaba chulo, nos ralentizó bastante la migración a .NET Core porque claro, era como, vale, pero ya no vamos a .NET Core por ahí. Y hace, bueno, y esto es un poco la estructura más detallada de las distintas partes. Afortunadamente, como os decía, Net Core, Server estaba dentro del ciclo de Build, eso fue un acierto porque si no, lo hubiéramos dejado atrás, pasamos test, etcétera, etcétera. Tenemos un ciclo de, cuando os hablaba antes del código, de la cantidad de código que tenemos, como el 45% de nuestro código son test. Tenemos del orden de 20, 20 y pico mil test unitarios y luego tenemos unos que son un poco especiales, que son los que llamamos SMO, que básicamente arrancan en línea de comandos un servidor, un cliente y automatizan la línea de comandos para hacer operaciones. Imaginaos que hace git clone, git commit, git no sé qué, bueno, pues en nuestro caso con nuestra línea de comandos. Y esto es lo primero que pasamos en Net Core porque ahí sí que son test que utilizan el binario tal cual, el binario final, no es decir, o sea, usan tal cual el final, y aquí, bueno, pues nos ayudaría encontrando también unos cuantos problemas. Y finalmente, y estos sí que son frescos porque son de hace dos semanas, tenemos pruebas de rendimiento comparando Net Core 2.2 con Net Core 3 Preview en una serie de pruebas de carga. En este en concreto, esta primera son 100 clientes con un sistema pequeño también de 70.000 ficheros y, bueno, pues haciendo ciertas operaciones. Y aquí estamos ya mucho más cerca. Net Core 2 estamos de 39 a 45 segundos en esta prueba, es decir, prácticamente igual. Net Core 3 Preview sí que estamos un poquito más lejos. Hemos tenido que hacer unos cuantos cambios, hemos cambiado cosas de, por ejemplo, de escribir con buffer de streams o no, una cosa que no nos penalizaba mucho en Net Core, perdón, en Net y Mono sí que pronunciaba en Net Core y fue todo de los cambios. Y lo que sí que tenemos es un resultado muy bueno en un test mucho más realista. Tenemos un test que llamamos Telltale Test y es básicamente porque lo creamos a partir de los logs de esta empresa. Esta empresa tenía, como os digo, como os había dicho al principio, repositorios súper grandes y a partir de sus logs sacamos un test más o menos reproduciendo lo que hacían sus desarrolladores en un día, pero acelerándolo. Y aquí es donde sí que veíamos un cambio bastante grande. La diferencia entre Mono 4.6 y Donet Core 2.2 es que el Net Core era capaz de gestionar más del doble de request en el mismo tiempo. Es decir, en esa carga donde era distinta que la anterior que era muchísima escritura, esta es una mezcla más realista donde escribes menos, no haces tanto, lo que decía al principio, no hace un desarrollo donde está haciendo cómic cada segundo y medio. Esto es una carga mucho más realista con mucha más lectura que escritura. Y aquí sí que Net Core 2.2 nos daba casi el doble de rendimiento. Y, pues bueno, ¿trabajo pendiente que tenemos? Pues bueno, convertirlo en Linux de Aemon que todavía no lo tenemos, lo estamos arrancando. Es decir, el servidor este lo hemos utilizado de momento solo interno como nuestro servidor principal, pero no lo estamos poniendo en deploy en clientes todavía. Nos faltan una serie de puntos, pues LDAB, Windows Service, pero afortunadamente aquí nos ha servido bien la parte de esperar. Es decir, en vez de volvernos locos en su día hemos esperado a que evolucionara el resto, la verdad es que no lo hemos hecho a propósito sino por todas estas películas que os he contado y mucho de esto está resuelto. O sea, lo que veíamos antes era para que soportes un Windows Service y se importara un packaje. Antes tienes que hacer una llamada a la app y demás. Bien, como quiero dejar un poquito para preguntas voy a terminar ya. ¿Cuál es el futuro para nosotros? Pues bueno, nos gustaría tener absolutamente todo en Netcore. Desde las WIS, la parte de servidor, las partes web, absolutamente todo. Y de hecho, una de las cosas que más nos gustaría migrar sería la capa de Summer in Mac para tenerla en Netcore. También por todo este tema de mayor estabilidad, etcétera, etcétera. Y bueno, pues este es un poco el punto. Para nosotros la migración no fue excesivamente difícil. Lo clave es no dejarlo abandonado. Como siempre en cualquier cosa que hablemos, los test son esenciales para garantizar que no lo estás rompiendo. Y bueno, creemos que es mucho más fácil migrar cualquier cosa ahora a la versión 3 que haber empezado con la versión 1 que estaba mucho más limitada no en cuanto a la funcionalidad final, sino al ecosistema. Y bueno, pues poco más. Preguntas y respuestas. Preguntas si tenéis intentaré daros respuesta. Hola. Hola. Sí, perdona. Sí, te iba a preguntar. En estos test que estamos viendo, estos pruebas de rendimiento, tenéis ya implementadas las mejoras tales como Retorly Span y manejo de slicing y demás donde posiblemente podáis ganar mucho rendimiento. No, es uno de los puntos que más nos interesa poder cambiarlo. De hecho, en esa capa de red que hablaba, uno de los puntos que me lo salta ahora que nos interesa mucho de Netcore es cambiarlo para usar pipelines. Todo el tema nuevo de pipelines en vez de nuestro stack de red. Esos son los puntos. Y es una de las cosas donde podemos ganar mucho. El tema es que lo que nos gustaría ahora es podemos implementar un montón de mejoras más pero nos gustaría resolver los puntos de base que nos ralentizan con lo mismo porque teóricamente debería ir a menos igual. Luego sí que tenemos mucho más camino porque Netcore ahora sí que está preparado para carga servidor o sea, para todo esto que comentas. Pero la respuesta es no, no estamos usando slices ni nada de esto. En este caso sí que van a aportar mucho, ¿verdad? Yo creo que sí. De hecho, vamos a ir a la charla sobre ese tema. Una pregunta. Hablas de mejoras de rendimiento en tiempo pero habéis monitorizado cómo va el tema de recursos en servidor si mejora reduces consumo de CPU o reduces RAM. O sea, el tiempo está muy bien pero hay más métricas que igual te dicen va más rápido pero me funde el servidor y no me interesa. Pues mira, de CPU no pero de memoria sí que lo hemos mirado y una de las cosas que nos preocupaba por la estrategia que utilizan para hacer el allog de memoria con el GC tú arrancas un proceso de servidor en Linux con Mono y te pone de pronto que el virt es un giga o dos gigas casi sin hacer nada. Sí que es cierto y eso para algunos clientes es preocupante. Realmente no pasa nada porque es virtual no es la física etcétera pero sí que tiene como una estrategia de allog bastante agresiva pero sí que es cierto que se mantiene bastante estable o sea es un GC mucho mucho mejor que el que teníamos en Mono entonces el tema de memoria sí que lo hemos monitorizado y estamos contentos o sea es lo que esperamos tener el tema de CPU de si está consumiendo mucho más eso no lo hemos mirado la verdad o sea eso lo hemos mirado que corre más y efectivamente podríamos estar fundiendo servidores sí que es cierto que suelen ser servidores dedicados también es cierto que son máquinas virtuales casi todos los servidores que hacemos deploy hoy por hoy entonces una cosa a mirar quizás una pregunta más así que bueno por aquí sí sobre la slide de comparativa con otras soluciones de GID y Perforce el contexto de los repositorios con los que hacíais las pruebas quiero decir eran tipo de repositorios repositorios con muchos archivos binarios eran archivos de solo de texto y de código eran mixtos tenemos tres pruebas con repo pequeño mediano y grande este que he puesto es el pequeño básicamente porque no quería poner tres slides pero el pequeño es básicamente código o sea es prácticamente código los grandes sí o sea por ejemplo hacemos una prueba con uno que no sé si son de 6 gigas una cosa así y ahí sí que hay binarios ya sí lo comentaba porque en la parte de videojuegos interesa también los repositorios de assets de audio imágenes etc en la web sí que tenemos publicado el resultado como uno grande o sea lo que pasa es que queríamos mostrar un poco aquí he cogido el pequeño como podía haber cogido otro vamos porque normalmente en nuestra web sí contamos con pequeño con mediano y con grande porque siempre hay equipos que dicen bueno yo de 4 gigas o de no es que me dé igual quiero pero sí de hecho normalmente cuanto más grande sea mejor es la diferencia pues muchas gracias gracias aplausos 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 aplausos